Check that Hola amigos de Vendoganga.com Bienvenidos al mundo de Sabas Semi Nuevos Donde estamos para servirles Pasen por acá y acompáñenos Vive la adrenalina con nosotros Tenemos los cuadracitlos de todo tipo Desde el 680 hasta el 250 Al que es amante de la adrenalina Puede utilizar desde los más grandes Hasta los más chicos que son especializados Para que disfrutes con tu familia Vive la adrenalina con Honda Bien amigos como les estábamos diciendo Bienvenidos acá a nuestro lugar de ventas Donde estamos en una feria de liquidación increíble Ustedes no tienen idea los precios, los descuentos Unidades en perfecto estado Con llantas nuevas a precios de locura Por ejemplo estos cuadracitlos 250 Los tenemos rebajados Y ya con 4300 dólares Se lo puede llevar Así de sencillo Venga, visítenos Además sepa que para los que estén viendo este anuncio Tenemos un descuento adicional de 50 mil colones En cada una de las compras Aproveche, este es el mes de la patria Este es el mes de las compras Haga su agosto en septiembre Estamos para servirle Por ejemplo le puedo mostrar Este TRX 500 2009 El cual está en un precio de locura De 7500 dólares Venga y aproveche, visítenos Además les queremos invitar a la gran feria de cuadraciclos Que tenemos el próximo 20, 21 y 22 de septiembre Precios de locura Llévese lo que necesite o lo que quiera Comparta con su familia Viva la naturaleza Viva el espacio en familia Con un precio increíble Venga, aproveche Tenemos el próximo 20, 21 y 22 Esta feria de cuadraciclos No se quede sin el suyo Tenemos 22 unidades Cualquiera de las puede llamarnos Al 8780-7962-8677-7587 Y estamos para servirle Recuerde que por haber visto este anuncio Tiene un descuento de 50 mil colones adicionales Aproveche y aproveche el espacio que le da Vendogangas Donde encuentra la oportunidad que usted necesita Bien amigos Y seguimos aquí enseñándole nuestros productos Por ejemplo, tenemos para la promoción Estas XR 125 Una moto excelente para todo aquel mensajero Que también ama la naturaleza Que busca un ambiente de doble propósito Y que la termine de estrenar Está a un increíble precio Con un descuento Que estamos, bueno, liquidando la casa Llámenos al 8780-7962-8677-7587 Y venga y compre su motocicleta Tenemos motos de alta cilindrada Como esta CBR 300 R que es 2012 Que está como 9000 kilómetros Una CRF 4.5 Para el que le gusta la moto Totalmente de cross O también la XR 300 Para los amantes de la velocidad Y el campo Venga, visítenos 8780-7962-8677-7587 Estamos en Saba 100 metros al este De la Plaza Deportes Y tenemos nuestra feria De liquidación El 20, 21 y 22 de septiembre Para que venga a visitarnos Bien, amigos Les agradezco mucho Por habernos visitado El día de hoy Les esperamos En nuestra gran feria De vehículos seminuevos El próximo 20, 21, 22 Para que aprovechen Nuestros descuentos Aquí mismo Sobre la carretera Principal de la Uruca En el edificio de Honda Y recuerde Llámenos al 8677-7587 O al 8780-7962 Estamos para servirles Yo soy Alejandro Les estoy esperando Y cuando tengan gusto Pase y llévese su cuadraciclo Su moto Precios inigualables Además, recuerde que en Honda Estamos a otro nivel